El tiburón de los tiburones Bienvenidos a la nave del misterio Efectivamente, estamos en el fondo del mar En ese universo del silencio maravilloso Quiero presentarles antes de nada a un personaje excepcional Él es Leandro Blanco, documentalista Toda una vida filmando a estos seres que todavía congregan nuestros miedos Y además él está trabajando para National Geographic Entre mil cosas, piloto, en fin Leandro, todo un hallazgo Muchas buenas noches Bueno, de verdad que es un placer estar contigo Estamos ante unas mandébulas impresionantes Las hemos visto en acción Antes de analizar esto, me gustaría que viésemos En la escotilla de nuestra nave, Leandro Un ser La prensa ha dicho Tiburón prehistórico Bueno, ¿esto qué es? Leandro, ¿esto qué es? ¿Hay cosas así debajo de los mares? Pues yo creo que esto va a ser el principio De muchos descubrimientos que vamos a hacer hoy en día Porque la tecnología por fin la estamos empezando a aplicar al mar Y nos van a aparecer personajes Ni de película Como este Como este Y muchos animales más Llevamos 5% nada más Esto de investigación en el mar Un 5% de nuestros mares Eso de que conocemos más del espacio Que de lo que pasa ahí No te quepa la menor duda Y eso es solo el principio de lo que va a aparecer Claro, una forma Que dices, bueno, tiburón serpentiforme Esto, Leandro, en el siglo XVI-XVII Sería la gran serpiente marina Claro, claro Por eso después todas las historias Y los dibujos que vemos De tiburones De pulpos gigantes Que era La imaginación era impresionante Y algunas veces real Esto, Leandro, de todas formas No es imaginación Esto sería Una mandíbula de ese tiburón duende Vamos a ver Esto no es ningún montaje visual Lo que hemos visto El tiburón atrapa el brazo del submarinista Y saca una boca de dentro Lo hemos podido filmar por vez primera Este tiburón existe realmente Cuéntanos Sí, 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 por supuesto Bueno, digamos El nombre común es el tiburón duende Entonces Vive a mucha profundidad Aproximadamente entre 1000 1500 metros Pero, claro La mandíbula Aquí nos está Claramente diciendo El hambre que se pasa ahí abajo No solo abajo en el mar Sino en la naturaleza Y efectivamente Este tiburón puede Llegar a medir unos 4 metros Y todo esto Todo entero Se desplaza Hacia afuera Como si fuese Bueno, como de la película Alien Exactamente igual Yo creo que es más terrorífico este Yo creo que sí Y seguro que la gente también La gran pregunta Leandro es Si puede haber especies todavía desconocidas De este tipo O con formas diferentes Por ahí abajo Por supuesto De hecho Se están descubriendo nuevas especies Constantemente Constantemente De hecho Nosotros hemos estado Hace muy poco tiempo En la isla de Cocos Y prácticamente todos los días Nosotros descubriamos Unas especies nuevas Algunas veces Incluso En 10 metros de agua Pues imagínate A un cemilio Lo que puede haber ahí ¿No? Oye Leandro Una cosa que tú me decías Antes de entrar aquí En este Nautilus En esta cápsula submarina Es que hay que despojarse ¿De qué? Para estar delante de un tiburón A mí primero Me parece admirable Me da muchísimo miedo Tengo que decirlo Sabes que estás En otro mundo realmente Completamente distinto Y cuando alguien desafina Cuando alguien en la pauta De la naturaleza Mete la pata Con algo que puede ser Que ha pasado Luego nos contras Leandro ¿Cuántas veces has estado A punto de morir Delante de unos tiburones? ¿Haces algo? El tiburón Esta especie Esta categoría Esta maravilla Que por cierto Ha sobrevivido A cinco extinciones Que por cierto Nacieron hace 150 Bueno, 150 millones Antes de los dinosaurios Ellos apenas han cambiado La forma perfecta Siguen siendo los dueños Del agua Ellos notan Que tú has hecho algo Que está a destiempo ¿No? Y es cuando pasa el peligro Exactamente O sea Yo lo comparo muchas veces El fondo del mar Tenemos ese concepto Que nos metemos En un mundo maravilloso Azul Donde todo hay una tranquilidad Eso es lo primero Que tenemos que olvidarnos Cuando hablo de despojarnos De nuestra condición humana Nosotros estamos entrando En una zona de guerra Lo que yo realmente siento Es una Es un respeto Porque yo sé Después de muchos tiempos De estar con ellos Cómo moverme Cómo no desafinar Dentro de esa sinfonía del mar O sea Un movimiento brusco Un movimiento brusco No solo por el buceador Sino por un pez Que de repente Por cualquier motivo Se mueve Como no debería de moverse Eso puede ser Entendido Por los depredadores Como un pez herido Alguien las ha desafinado Y es increíble Como se nota Tú puedes estar Tranquilamente en el mar Y de repente O ir un chasquido Y de repente A tu alrededor Depende del tamaño Del chasquido O de ruido O lo que sea O el movimiento tal Inmediatamente Todo ser viviente En ese radio Sabe perfectamente Que está pasando algo Hace poco Leandro estaba Rodeado De esas impresionantes figuras Yo creo Vamos a pasar por aquí Leandro Ponte tú ahí Vamos a mostrar esto a la gente Porque esto ya es Y esto De alguna forma No es ficción Esto existió Leandro Desde luego Ahora hay tiburones gigantescos Ahora nos cuentas Pero hace no mucho tiempo Y verán que hay alguna foto Esto es un poco homenaje Juan Villa De científicos Varios Metidos dentro De una gran boca Una boca gigantesca Megalodón Más grande que un autobús Sí Sí, sí Bastante más grande Y también con mucha hambre En aquella época Pues cachalotes enteros Se podía zampar tranquilamente La dentadura Cachalotes enteros Sí Partidos por dos O sea Se dice Que podían llegar a medir Casi 20 metros Imagínate En un edificio de seis pisos Y viniendo hacia ti Pues no sé A 40 nudos ¿No? O sea Es algo espectacular Pero quizás más espectacular Sea la idea Que precisamente no se descarta Que estos animales Pueden existir todavía Todavía hoy En las grandes profundidades del océano Que no se hayan extinguido del todo Exacto De la misma manera Que estamos viendo animales Extrañísimos Que nos llama la atención ¿Cómo es posible tal? Pues que de repente Puedan Por ejemplo El famoso calamar gigante Hace muy poco tiempo Era Se especulaba Oye Pues parece ser Ahora ya sabemos que es verdad Hay tantas cosas Que Leandro Podría contarnos Por ejemplo Y esto sé que es políticamente Incorrecto Pero es la realidad Muchas personas creen que precisamente La isla de Cocos Los males del Japón El Mar Rojo Todos estos seres Están muy lejos de nosotros No es verdad En España Hay tiburones La gente puede pensar Bueno sí El tiburón azul El típico No También hay tiburón blanco Hace mucho tiempo en Murcia Se capturó un gran blanco No se habla jamás de esto Leandro ¿Por qué? Yo creo que porque Es difícil de explicar Pero creo que es como Cuando ves una película De terror Y cierras los ojos Pues yo creo que pasa mucho Con el tiburón Especialmente en el Mediterráneo Tú ten en cuenta De que el Mediterráneo Es uno de los mares Más poblados De nuestro planeta Y está lleno de tiburones A apenas un par de kilómetros Está lleno de El típico Tintorera Que nosotros llamamos El Marrajo Todos estos tiburones ¿Qué pasa? Que es Que es complejo Porque nadie Nadie se le puede imaginar Que cerca de Valencia En las costas Pues pueda ver tiburones Porque no queremos saber Lo que hay dentro Claro Claro Porque no nos interesa Lo que nosotros queremos hacer Es disfrutar De un cálido día En la playa Pero haz una prueba Alguna vez Y dale a la máscara Con una máscara Y un tubo Pasea por la playa Y ofrece esa máscara Oye ¿Quieres ver Lo que hay abajo? La gran mayoría Te van a decir No, no, no Por favor Yo prefiero dejarlo Yo no quiero saber nada de eso Y Pero también hay que decirlo todo Los ataques son mínimos 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 Oye Hay una cosa Que me van a matar Si no te pregunto Y que todo el mundo está diciendo Bueno Pregúntalo ya Me imagino Hay muchas especies de tiburones Algunas más o menos conocidas Por acuarios Por tal En tu ranking Tu ranking personal Después de Muchísimos años Con ellos ¿Cuáles son? ¿Cuáles destacarías Como los más peligrosos En circunstancias concretas? Me ha gustado mucho De circunstancias concretas Claro Porque es muy importante eso Pues mira Lo tengo muy claro Circunstancias concretas Para mí Primero es el tiburón toro ¿Por qué el tiburón toro? Pues porque es un tiburón En el cual Es capaz de adentrarse En los ríos Por ejemplo En el Misessepi Se adentra hasta 3.000 kilómetros Se mete en los ríos Se mete en los ríos A 3.000 kilómetros En el Amazonas Es un animal Que le gusta mucho Las aguas Con poca visibilidad Donde puede atacar fácilmente Entonces Por eso Pasa lo que pasa Con los ataques La gente Se mete en situaciones Donde no debería de meterse Y después para mí El tiburón El tiburón blanco Lo que pasa es que Es tan grande Que impresiona mucho Pero sin embargo Hay otros tiburones Que para mí Me impresionan mucho Como puede ser El longimanus ¿El longimanus? El oceánico De puntas blancas Que es el Digamos Vive en el azul Donde todo lo que se mueve Es agua Muchas veces Mis amigos me dicen A mí lo que más me gusta Cuando voy por ahí En mi velero O en mi barquita Tal Me tiro en el azul Ay, qué gozada Y digo Mira Yo no me meto ahí Aunque me pagues Pero si tú has buceado Yo no me meto ahí Ni de broma Porque estás tentando La suerte ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve En el azul Es comida Ellos ven una sombra Claro Y después No vale eso Decir Ah, no Es que creía Que era una foca No Él hace lo que hace mejor Dice Yo veo algo ahí arriba Imagínate Que tú vives En una oscuridad continua Cuando tú ves una luz Y llevas Dos meses sin comer Tú no vas Ni siquiera a probar Tú vas a abrir la boca Y te vas a zampar Eso lo que es Como me gusta Que alguien hable Hable claro Como Leandro Blanco Y por aquí Tenemos otras cosas Porque hay algunas Incluso Bueno Estas son reales Les he traído Leandro Impresionantes ¿Esto qué sería? Precisamente El que estábamos hablando Este es el Longimanos Exactamente El que mora en el azul Exactamente El que tiene una fama terrible Y especialmente Durante la segunda guerra mundial Fue el que causó Muchísimas muertes Porque claro Los submarinos alemanes Hundían los destructores En los barcos de carga Y claro En todo eso Era Vamos Te voy a pedir un favor Leandro Casi Con total tranquilidad Me gustaría que enseñases A la cámara O si quieres lo enseñes Lo vamos comentando Nuestros compañeros Ya están recogiendo Porque es increíble Lo de las hileras Las hileras de dientes Que no es una hilera Son hileras e hileras De cosas que Bueno Es que vamos Sí Además no solo eso Sino que también A ambos lados Perfectamente Como una especie De sierra ¿No? Para que en ningún momento Se pueda escapar la presa Y después En cuanto Claro Ellos pierden Muchísimos dientes ¿No? O sea Porque las muchas Te puedo asegurar Que las presas Son encarnizadas No se dejan Atrapar fácilmente Entonces En cuanto Él pierde Un diente Inmediatamente Ya tiene aquí Una hilera Podemos matar Hasta ocho Y dientes Detrás de cada uno ¿No? Y es automático Sale Y auténticas dagas Sí Voy a llamar A nuestro compañero Que está En la zona umbría En la zona umbría De este lugar Nuestro compañero Gerardo Peláez Buenas noches Gerardo Hola Eike Hola Leandro ¿Qué tal? Buenas noches Aquí ultimando Algunas cosas Interesantes Porque me gustaría Y seguro que la gente También saber algo más De por ejemplo Tiburón Aunque sea brevemente Tiburón nació De una serie De acontecimientos reales Sí Del caso más espectacular Y fíjate que ocurrió En 1916 Que ha acontecido Yo creo En la historia de la humanidad En cuanto a ataques De tiburones Primero porque Murieron cuatro personas En tan solo 12 días Segundo porque A día de hoy Leandro luego nos puede dar Un poco de luz No se sabe a ciencia cierta Qué animal fue Qué tipo de tiburón Y si fueron uno o varios Y tercero porque luego Spielberg En el año 75 Llevó a la gran pantalla Con el olfato Que le caracteriza Algo que sabía Que iba a ser un éxito Y que efectivamente Acompañaba de esa banda sonora Y del inmenso tiburón blanco Que recreó Dio miedo a toda la población Pues el caso este Ocurrió en Nueva Jersey Concretamente Empezó el 1 de julio En 1916 Empezaron muriendo dos personas En circunstancias muy parecidas Dos jóvenes además A muy poca distancia De la orilla Fueron atacados Por un tiburón Los dos lograron salir del agua O sea no se les llevó Terreno dentro Pero sin embargo Las heridas que les dejaron Ya fueron mortales Los dos murieron Prácticamente en una cuestión de horas Y posteriormente Lo que ocurrió fue Que el tiburón Fue subiendo por la costa de Jersey De sur a norte La gente Como era época de verano Lógicamente No quería alarmar a la población Querían seguir Lo que hemos hablado ahora Lo que suele ocurrir tantas veces El tiburón Se adentró en una zona Más profunda Incluso llegó a meterse En el río Mataguan Que está cerca de Jersey Que es lo que tú comentabas Antes del tiburón toro Y llevó a cabo Otros tantos ataques O sea remontando el río De nuevo un ejemplo de tiburón Que busca comida en el agua dulce Llegó a tal extremo Iker Que primero el alcalde Dio una recompensa Bárbara para esa época En cuanto a dólares Para ver quién podía capturar Al tiburón Que había matado A gente de su población Y segundo El caso llegó a las portadas De todos los periódicos Incluso el presidente Wilson El presidente de la época En Estados Unidos Declaró la guerra A los tiburones Que eso nunca se ha visto En ningún país Muestra cámara Simplemente está portada Del Time Porque fue mucho tiempo después Pero Ni más ni menos que el Time Esto es lo más parecido Que podemos encontrar Al caso del río Mataguan El verano del tiburón Y ocurrió en 2001 Mira Un ejemplo De que en España Han ocurrido cosas Pero esto no es para alarmar a nadie Simplemente para contar Lo que ocurre En España Gerardo Tenemos Algunos casos Sí Registrados Registrados Por la asociación Que censa Digamos Que no es española No, no es española Es dependiente De la Universidad de Florida Y censa todos los ataques De tiburón Que hay en el mundo En España Han catalogado dos Como tales Uno ocurrió en 1986 En Tarifa Un windsurfista Estaba practicando el deporte Y de repente Fue engullido por un tiburón Al final logró salvar la vida Pero perdió su pierna O sea Fue tragado por el tiburón Pero logró salir Él estaba en su tabla Y le cogió una pierna Que fue la que luego Posteriormente perdió Pero el tiburón Sin embargo Pues al final Lógicamente le dejó vivo No llegó a perder la vida Toda la gente que le rodeaba Que eso nos podrá decir Leandro Dijo Identificó a un tipo de tiburón Que se llama jaquetón Casi tres metros de animal Imagínate Que fue el que atacó A este windsurfista En la parte de Tarifa Jaquetón o marrajo ¿No? Sí Peligroso también Sí Sí Porque es un animal Muy veloz Muy veloz Pelágico También Y con una dentadura Es muy parecido Al tiburón blanco De hecho Debajo del agua Lo puedes confundir Una velocidad enorme Y sí No me extrañaría nada Que fuese El marrajo Y el otro El otro ataque Te quería comentar Iker Fue en el año 1996 Fue tiempo después Y ocurrió en Valencia En la playa de las Arenas En esta ocasión Era un hombre Que estaba nadando A 200-300 metros De la orilla Ocho de la mañana Aproximadamente Y notó que algo Le mordía el pie Este hombre Gracias a Dios Era médico Perdió todos los dedos De su pie Pero se logró hacer Un torniquete Salió Por su propio pie Del agua Pero lógicamente Perdió sus miembros Leandro Una cosa que la gente No conoce Otro elemento más Para saber más cosas Que es la obligación De este equipo Y es que en España Creo que es la lonja de Vigo Es una de las principales Del mundo En digamos Capturar tiburones Sí La verdad es que Todo lo que rodea Al tiburón Es espectacular Es increíble Espectacular Y un poco tabú También parece Por lo menos Para la información general Totalmente Porque además Si solo el hecho El pensar De que Se calcula Que si nosotros Seguimos pescando Los tiburones A este ritmo El 80% Dentro de muy poco Espacio de tiempo Pueden pasar A la extinción Como el megalodón Prácticamente Claro Pero que pasa Si tu eliminas A estos personajes Del mar Son los máximos Depredadores Rompes Absolutamente Toda la cadena alimenticia Y que pasa Tardo o temprano Nosotros no lo veremos Pero pueden Incluso Digamos Enfermar Nuestros mares Efectivamente Vigo Es una de las De los Mercados Más impresionantes Son Miles y miles De tiburones Diarios Oye Y la gente También Leandro Estará preguntando Aunque sea casi Intitulares ¿Cuál es el momento Que te viene a la mente De auténtico peligro Tensión con un tiburón? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo? Sí Esto fue con Con buen amigo Manu Sanfélix Y Javier Nar Estábamos en Bahamas Imprudencia Digamos ¿No? Habíamos estado Buceando Durante todo el día Con Bueno Diez Doce tiburones Tigre De una manera Relativamente Controlada ¿No? Estábamos filmando Tal y tal Y habíamos ya terminado De cenar Y dijimos Oye ¿Y si nos hacemos Un buceo nocturno? Esa ya es Imprudencia Es imprudencia Sí Sí Sinceramente Sí Bueno Pues Vamos a meternos ¿No? Y entonces Los primeros que aparecieron Fueron los tiburones Limón Durante la noche Es cuando los tiburones Están muy activos Cuando Cuando ellos Cazan Yo estaba filmando Con la cámara Y solo se veía negro Solo a lo que llegaban las luces Y Y de repente veo Una No era una sombra Sino que era una cosa Blanca Muy grande Viniendo a toda velocidad Ya cuando estaba Como a cuatro metros Nos dimos cuenta De que era Un gran tiburón tigre Vino directamente Hacia las luces Yo las tenía delante de mí Bueno No sé si fue por las luces O iba Él iba A lo que Estaba pasando allí Yo pegué Contra Manu Manu pegó Contra Javier Nos caímos al suelo Nos recuperamos Pero vamos Pensando ya Que vámonos de aquí Y en esto Apareció Otro tiburón tigre Y esta vez Más rápido Nos pegó tal sacudida Que fundió las luces Nos quedamos A oscuras En la mitad de Bahamas Con esos dos tiburones Dos Rondando Dos que habíamos visto En ese momento ¿No? Y Y yo lo que sí me acuerdo Yo creo que batí el récord De subir a un barco Creo que pasé por encima de Javier Encima de Manu Pero Al final Todos nos encontramos en el barco Oye Pero tú ¿Cómo has llegado aquí? De repente Nunca más Nunca más La imprudencia en ese caso De un hombre tan experimentado Por fortuna Leandro Blanco Vivo y coleando Y para contarnos seguro En futuras ocasiones Muchas cosas Del gran y apasionante Misterio Del mar Donde sucedió todo Leandro Un auténtico placer amigo Igualmente Muchas gracias Gerardo igualmente compañero Gracias por traerme toda la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!